Mi nombre es Christian Hamilton, soy director de ciberseguridad en IBM y director de carrera para nuestra especialidad de ciberseguridad en la Universidad LID. Básicamente existen tres áreas en las cuales nosotros entendemos que va a haber un gran crecimiento en lo que es tecnología en el corto plazo. Serían el área de cloud, sería el área de seguridad obviamente o de ciberseguridad y el área de analytics. Cloud es algo que está de moda y es algo que está cambiando la forma en la cual nosotros definimos nuestra infraestructura de TI a nivel de empresa. Analytics es la consecuencia de la cantidad de información que manejamos hoy en día. Es necesario tener métodos analíticos y cognitivos para poder entender y manejar esta información y atado directamente a esto es la parte de ciberseguridad. Con ese volumen de información y siendo la información el activo número uno de cualquier empresa, cuidar esos datos es un must dentro de cada una de nuestras organizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!